Y ahora la tecnología ha avanzado de manera bastante insospechada. Por eso vamos a conocer el premio con el que la Academia premia cada año a un profesional o empresa por su innovación tecnológica. Y que este año se concede a la compañía española VSN por su contribución al desarrollo de la televisión con un amplio catálogo de productos propios dirigidos a las empresas de televisión de todo el mundo. ¿El sobre? Recoge el premio. Aquí está. Va a recoger el premio Jordi Utiel, presidente de VSN. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a la Academia por este premio. La verdad es que nos estimula para seguir desarrollando y contribuyendo a implantar tecnología española por televisiones de todo el mundo. Especialmente se lo dedico a Manuel Escribano, nuestro CTO, así como todo el equipo de VSN de las oficinas que tenemos en Barcelona, el Centro de Investigación y Desarrollo de Alicante y a nuestras filiales repartidas por todo el mundo. Y, cómo no, a nuestras familias por aguantar tanto viaje y tanto esfuerzo. Gracias también a nuestros clientes por la confianza depositada en nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.